Bueno, por supuesto, para esta fecha, para dar la bienvenida al año 2015, hemos querido también invitar y ha tenido, bueno, pues realmente de agradarnos Maite, conocida como la Negra Maite, profesionalmente es un hombre que ha triunfado en tantos sitios, en tantos lugares, ha sido, bueno, y va a seguir siendo porque sigue trabajando en ello y queríamos hacer un especial de su música, de su trayectoria, por eso hoy nos acompaña en el estudio, nos acompaña Maite, que le damos la bienvenida a una gran artista de una gran talla. Maite, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias, guapísima, ¿cómo estás? Encantada de estar aquí. Gracias a ti por venir, que yo se quedaba muy ocupada. No, pero para ti siempre te prometí un huequito y aquí estoy. Y aquí está, bueno, la verdad que sí, fíjate que nos vimos hace, bueno, siempre estábamos, bueno, ¿cuándo vas a venir al estudio? ¿Cuándo vas a venir? Al final, bueno, pues estuvimos en un evento. Te lo prometí por cámara. Es verdad, me lo prometí por cámara, pero bueno, donde estuvimos en este evento, en el casino, que estuviste actuando, muy bonito y tal, y hoy vamos a recopilar canciones bonitas tuyas para ponerla, para dar la bienvenida a este 2015. Muy bien, muchas gracias. Pero sí que me gustaría, bueno, yo creo que te conoce todo el mundo, pero sí podemos hacer, si te parece, te apetece, porque quiero que te sientes a gusto, y hacer una recopilación de tu vida, de cuándo empezaste, cómo fueron esos comienzos, qué te dio los éxitos, y por supuesto vamos a hablar en qué estás trabajando ahora actualmente. Entonces empezamos por tu historia profesional. Tú pregunta lo que quieras, que te contesto. Tú naciste en Tanger. Exacto, soy tangerina, de nacimiento, aunque me he criado prácticamente aquí en San Pedro, de Alcántara, y bueno, aquí llevo prácticamente toda mi vida, ¿no? Y bueno, empiezas así fuerte, bueno, y a grabar discos cuando tienes 16 años, pero que tú ya hacías tus pinitos desde muy jovencita. Sí, sí, yo desde pequeñita ya estoy con el micrófono. Ya se veía, ya se te veía, ya. Aunque siempre a escondidas, porque no me gustaba mucho tampoco salir. Sí, no me digas, o sea, que bastante tímida. Sí, bastante tímida. Y muy, mi madre me decía nada, que no había manera de hacerme cantar delante de la familia, porque no, ahora, delante de un teatro y eso sí. Sí, o sea, tú ya estás en escena, o sea, que eres también un poquito de artista en todos los sentidos, ¿no? En representar lo que eres. Sí, me ha gustado mucho el arte en general. He hecho siempre, bueno, desde la danza, he hecho teatro amateur aquí en San Pedro, y luego ya empezamos con el disco de Cuerpo Diplomático, cuando el grupo de Cuerpo Diplomático... ¿Eso fue con 16 años cuando trabajaste el disco? Sí, sí, exactamente, esos fueron mis primeros pinitos musicales, fueron con este grupo de aquí de San Pedro. Y nada, y ahí empezó todo. Pero tú tocas todos los palos, ¿no? Bueno, tienes tus tendencias, ¿no? La música con la que te sientes cómoda y con la que te gusta a ti, pero bueno, que también cuando estás actuando, pues igual, ¿no? Exacto. Puedes cantar, no sé, la bien pagada quizás, o... Bueno, sí, eso es lo último, con el trabajo último, sí he tocado más la parte de la copla, llevándolo un poquito más a mi terreno, que es el neo-soul, el funk, y todo ese tipo de género, ¿no? Más así, más moderno. Y bueno, pero tú ya me conoces, me has visto actuar, y cuando actúo por la Costa del Sol, pues hay que hacer todo tipo de música y no te puedes cerrar a un género determinado, sino tienes que tocar desde hacer swing o estándares de toda la vida, boleros y música dance, o lo que sea, para ambientar a donde estés cantando, ¿no? Has hecho algo donde has sido, ¿no? Pues has estado en Londres, has estado con Pasión Vega, todo un triunfo, ¿no? Y luego, bueno, pues toda tu trayectoria con tus discos, tu música, y que has sido también en radio, ¿no? También, ¿no? Has estado en los principales. Sí, sí, bueno, empezamos con Cuerpos Diplomáticos, que estuvimos ahí un poquito tocando la fama, pero al final no salió, porque, bueno, el mundo este es así. Y bueno, sí, ese disco, pues estuvo mucho tiempo en los 40 principales, estuvimos, y ya, pero bueno, eso fue años A. Remotos. Remotos. Y bueno, y ahora, pues nada, con este nuevo disco, pues la verdad que ha sido un trabajo muy bonito, donde nos ha apoyado todas las cadenas, la verdad que tanto la televisión y Canal Sur también nos ha apoyado muchísimo, y bueno, ha tenido bastante éxito en Canal Fiesta, y nada, pero todavía luchando, ¿eh? Que no, esto no es, esto es un comienzo todavía. Nada, nada de triunfos más allá de... Bueno, pero tú sabes que cuando uno trabaja como tú lo haces, al final se consigue más cosas, ¿sabes? Yo pienso que sí. A base de mucho trabajo, porque la vida, pues eso, ¿no? Perseverancia ante todo. A veces hay gente que tiene más suerte, ¿no? Y yo creo también en la suerte, en el trabajo primero, y luego en la suerte, porque si no trabajas es muy difícil que te venga la suerte. La suerte siempre está ahí, ¿no? Pero el trabajo y la constancia, siempre el perseverar y hacer lo que te gusta, y disfrutar con lo que te gusta, y mostrarlo así a la gente, yo creo que eso capta a las personas que están ahí detrás, ¿no? Y bueno, digo yo que sí, yo tengo mi lema que si no, a la puerta de tu casa no van a venir a buscarte. Siempre hay que estar ahí en todos los programas, donde sea, y... Realmente le gusta a tu público, le gusta verse representado en tus canciones, la letra de las canciones que canta, Maite, se... Bueno, espero que algunas no, porque algunas son tan tristes, bueno, la copla siempre tiene mucho de desamor, y eso, espero que, bueno, normalmente siempre en las canciones, no tengo ninguna así todavía original que hayamos escrito nosotros, han sido, este último disco fue copla, o sea, la copla ya todo el mundo la conoce, y todo el mundo se identificará con ella a su manera, espero que no mucho, porque todas son un poco dolorosas, ¿no? Pero bueno, así la música siempre nos transporta a momentos que hayamos tenido, a que hayamos pasado, y siempre te identifica con la vida misma, exactamente. Los escritores escriben cosas que a lo mejor le han pasado, o cuentan historias de otras personas, ¿no? Claro, es que si no, la experiencia se basa en eso, ¿no? En caer y levantarte, ¿sabes? Exactamente, unas más tristes, otras más alegres. Y está bien, porque así apreciamos mejor lo que tenemos, porque si todo te imaginas, todo es bueno, ¿sabes? Todo es muy bueno, pues uno no lo aprecia tanto como cuando ves la parte mala, y cuando tú ves un triunfo en ti y tal, dirás, bueno, pues después de lo que he pasado, ahora mira, esto he tenido, esto después de mi trabajo, como que se valora más, ¿no? Exactamente, siempre las canciones están ahí para disfrutarlas, tanto, no sé, cuando te llegan al corazón historias tristes, historias bonitas, historias de crítica, no sé, la música tiene esa particularidad. ¿Qué le pide Maite al 2015? Bueno, al 2015 siempre pedimos salud, ¿no? Ante todo, y mucho trabajo, y que, bueno, que tengamos la posibilidad de seguir en este mundito, que es la música, ¿no? Y que, bueno, vivir de ella, como hasta ahora, que la verdad que siempre tengo que dar las gracias de poder hacer lo que me gusta, que no mucha gente, desgraciadamente, puede hacerlo, y bueno, siempre con tesón y con mucho trabajo, y nada, felicidad para todo el mundo, no sé, ¿qué se puede pedir, no? Que mejoren las cosas. Ya trabajando este 2015 en algo nuevo, Maite, con esta función también de música, hemos hecho este paroncito con el Christmas que hemos hecho, con la canción de Navidad. Claro, que la vamos a poner mucho, ¿eh? Y que, y nada, pues, hemos querido dar un regalo, una especie de regalo, un momento, un inciso entre el disco anterior y el que viene, para hacer un regalo a los oyentes, a toda la gente que me ha apoyado, que están ahí siempre, un pequeño regalo de esta versión tan bonita de una canción tan... Tiene 70 años esta canción, o sea, que no es una canción novedosa. Tradicional, es que es una canción ya, como, de tradición de siempre, de toda la vida, ¿no? De la Navidad. De muchos años. Pero es así, que no se pierde las tradiciones, que yo también me gusta, las tradiciones, y es bonito, ¿no? Que sea una vez al año, que se nos abra el corazón, que todo el mundo, como que no, que somos más buenos, nos ponemos más entrañables, más... Maite, por lo menos una vez al año. Yo creo que sí, deberían ser más de una vez, pero bueno. Eso es eso. Y ahora, pues, en este año que entra, pues, empezar con el disco nuevo, el proyecto nuevo, que tenemos muchas ganas, ya tenemos nuestras versiones casi ahí ya, los bocetos por lo menos están, y ya pues poner en marcha todo el equipo, que somos muchos, la verdad. Gracias a Dios tengo un equipazo, y muy contenta de poder sacar en este año, esperemos, crucemos los dedos, este nuevo trabajo de La Negra Maite. ¿Viajar al extranjero? ¿Cuál es el propósito de hacer una gira? Bueno, gira, yo no las llamo gira normalmente, porque las giras normalmente son eso, de estar, a lo mejor tienes 20 conciertos, 30 conciertos y eso. Yo los veo, que vengan cuando quieran, ¿no? Pero que vengan los conciertos, y ojalá podamos hacer muchos conciertos de La Negra Maite este año. Pero sí tengo visitas a Inglaterra por dos veces. Es un nombre que impacta, ¿no? Decir La Negra Maite, porque termina con acento la E, que es diferente, ¿no? Es un nombre artístico, ¿no? La verdad es que es un nombre que impacta, ¿no? Por sonido también, más que... No, te lo habían comentado antes, ¿no? Sí, hombre, siempre me preguntan, ¿por qué La Negra Maite? Claro, porque a lo mejor el que no te conozca, piensa que eres de color, que eres negra, ¿no? Sí, exactamente. Lo fácil es pensar, pero si no eres negra, evidentemente, evidentemente. Pero bueno, es más bien, es un juego de palabras, de cosas que me han pasado. Por ejemplo, mezclar, que me gusta mucho la música soul, la música negra, ¿no? Me gusta la parte familiar, que es la parte de mi marido, que son de Argentina. Normalmente el mote de negrita es un mote cariñoso. Se dice negrita como si se dice cariño o gordita. Es un mote que allí se da mucho, incluso a las grandes cantantes argentinas. Y te pone, dice blanquita y dice negrita, es una mejor negrita, ¿no? Claro, negrita es como cariñoso, ¿no? Es motivo cariñoso, ¿no? Es muy popular allí la Negra Sosa, por ejemplo, que era una gran artista argentina. Y también, pues, la parte de los músicos míos, de Pasión Vega, que eran compañeros míos, pues me llamaban la cantante negra latina, siempre en plan broma. Entonces fue una especie de juntar dos o tres cositas de estas anécdotas y mezclarlas en el nombre. Me ha parecido mega tiso madrina, ¿no? Sí, me amadrinó en un programa, exactamente, que fue ella con la que tuve la suerte de participar en Gente de Primera. ¿En su disco pasiva, no? ¿Cómo era el disco...? Bueno, sí, en La Reina del Pai Pai, que fue la primera gira con la que hice con ella. Luego estuvimos en Gracias a la Vida, que fue con la que hicimos el DVD en Pasión en Buenos Aires, que estuvimos en Argentina. Eso, sí, en Buenos Aires. Exactamente, en su DVD en directo. Fue bonito, ¿no? Una experiencia bonita, ¿no? Exactamente, sí, sí. En un gran teatro de calle Corrientes, en pleno Buenos Aires. Para mí es muy importante porque mi suegra era vedette y ella trabajaba en ese teatro. Entonces, pisar ese teatro donde mi suegra había trabajado, pues fue muy emocionante, ¿no? Pues sí. Fueron cosas, anécdotas curiosas. Lo más, ¿no? Es que en esa época, ahora ya no existe la Vida, no se escucha tanto en teatro. Sí, pero en Argentina mucho. Pero que en esa época, bueno, que además era alguno, hace unos años atrás, la Vida era lo máximo, ¿no? Y siguen siendo, ¿eh? La Vida y todo que quiera. Sí, sí. Aparte, en Buenos Aires es una cosa muy tradicional. Las grandes revistas allí son, vamos, grandiosas, ¿no? Allí en calle Corrientes, muchos de los teatros que están allí han hecho muchas revistas y entre ellas estaba ella. Entonces, me hacía mucha ilusión en el teatro donde estuvo ella trabajando, pisar también las mismas tablas que ella. Bueno, realmente, Maite, cuánta experiencia bonita, cuántas anécdotas tendrá ahí. Sí, la verdad que es un cúmulo de anécdotas que es muy bonita, sí, sí. O sea, que es un trabajo que tienes precioso, porque la verdad es que dice que la música, manzalafiera, nos alegra el corazón y muchas otras cosas que queremos y la música. Yo creo que sería, de verdad, muy triste. Incluso estamos en la ducha, estamos tarareando, estamos no sé qué y es que la música es que de verdad… Una película sin música de fondo, ¿qué sería? Claro. Siempre ponemos… Sería súper triste. Nada, ¿no? Sin la música no podríamos vivir sin ella, yo creo, ya, ¿no? O sea que… La música tiene que estar ahí, siempre en el ambiente. Y por eso ya en este 2015, Maite, ojalá también sigas triunfando, cosechando éxito, ¿no? Muchas gracias. Que te vengas por tu trabajo. Y que tú los veas. Exactamente. Y que tú vengas aquí a… Por supuesto. Siempre a decirnos… Por supuesto que sí. Los discos y todo lo que saca, por eso tenemos… Y con Pepe ahí detrás de las cámaras. Pues entonces vamos a brindar por este nuevo año 2015, vamos a dejar este espacio musical con la voz, increíble voz, de la negra Maite y que nos va a delitar para este año nuevo tomar esa energía que ella tiene y que, bueno, que te deseamos todo lo mejor, así que feliz año 2015. Igualmente. Feliz año para todos. Feliz 2015. A todos. Feliz 2015. Feliz 2015. Feliz 2015. Para mis manos tumbagas, para mis caprichos monedas, para mi cuerpo lucirlo, mantones bordados, vestidos de seda, la luna que yo pida, la luna que me da, que para eso mi paño maneja más plata, que tiene un sultán. Envidio tu suerte, me dicen algunas al verme lucir, y no saben pobres la envidia que ellas me causan a mí. María de la O, que desgraciada gitana, tú eres teniendo lo todo, me quieres reír, y hasta los ojitos los tienes morados de tanto sufrir. Maldito parné, que por su culpita dejé yo al gitano, que fue mi querer castigo de Dios, y es la crucecita que llevas a cuestas. María del Ajo, María del Ajo, María del Ajo, María del Ajo, para su seto y el agua, para su frío candela, para sus besos amantes, dejé entre sus brazos, mis carnes morenas, querer como aquel nuestro, no hay en el mundo dos. Maldito dinero, que así de su vera, a mí me apartó, me apartó, serás más que reina. María del Ajo, 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 que desgracia y la gitana, tú eres teniendo lo todo, te quieres reír, y hasta los ojitos los tienes morados de tanto sufrir. Maldito parné, que por su culpita dejé yo al gitano, que fue mi querer castigo de Dios, y es la crucecita que llevas a cuestas. María del Ajo, María del Ajo, María del Ajo. María del Ajo, María del Ajo.